Va a volver seguramente un guita y va a traer un souvenir. Claro, seguramente. Como siempre, de cada viaje trae souvenirs. Y estoy segura de que vos hacés lo mismo. Cuando vas a algún lugar que te gusta, vos también. Una foto, un mate, un recuerdo. Te habíamos pedido que lo enviaras a Facebook, ¿no? Y lo estamos recopilando. www.facebook.com barra Vivo en Argentina. ¿Y qué hicimos con la cantidad de preciosas fotos que nos mandaron? ¿Qué hicimos? Contame ya. ¿Qué hicimos? Una recopilación. ¿En serio? ¿Y la vamos a ver ahora? Sí, vamos. ¿Para irnos al corte? Yo recopilo, tú recopilas. Bueno, nosotros lo vemos. A ver, corte y ya venimos. Tal vez te veas a través de mis ojos.